Epics culero Ya me canse de ser mal Mañana va a estar bien enfermo Ahorita los contagio a todos pero... Mañana No mames hasta acá llega la puta lata Me hará daño a su mamá Pégale pendejo Pégale pendejo Ah si Jajaja Chingada No puto perro Jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pasar sería? ¿Doria?